Esta es la historia de un grupo de maestros llamados los sofistas en la antigua Grecia. Fueron contemporáneos de algunos presocráticos, pero también con Sócrates los vimos dialogando. Ellos coincidían con los presocráticos en poner en duda a la mitología, aunque sus teorías eran diferentes, pues la naturaleza a explicar lo pretendían. El hombre fue el centro de sus preocupaciones, nada de teorías sobre el universo que ian formar al hombre en retórica y política. A base de sofismas educar lo pretendían, se les llamaban sofistas por el tipo de argumentos, aunque defendían sus propias teorías. Eran tesis falsas que verdad aparentaban, por esta razón sofismas se llamaban. Ahora conozcamos algunos de estos hombres que eran seductores y maestros con el habla, algunos muy escépticos y muy relativistas, otros en extremo demasiado niquilistas. Quizá el más famoso fue el gran protágoras nacido por el año 480, discípulo y amigo de Demóclito de Abdera, aquel gran presocrático que el átomo nos diera. Su tesis se plantea desde el relativismo, el hombre es la medida de todas las cosas. No existen leyes que sean eternas, todo lo que vemos es como se presenta. Gorgias por su parte propone el niquilismo, de todo lo que vemos, nada es verdadero, pues algo existiera no podría conocerlo, y si esto sucediera no podría comunicarlo. Por último veamos a otro gran sofista, su nombre era Calicles, así lo conocían. La ley es el más fuerte, dice su teoría, porque los peces grandes se comen a las crías. Así de esta forma termina esta historia, hubo un gran filósofo que temblarlos hacía, pues a sus preguntas solamente respondía, solo sé que no sé nada y en vergüenza los comía. Pero esta es otra historia que también aprenderemos, por lo pronto a los sofistas no los condenemos. Ellos fueron sabios que también contribuyeron con el crecimiento del pensamiento griego.